Hola Luis, Yonaroca del Correo, bueno, físicamente, ¿cómo tienes a la plantilla para el derbi de mañana? Hola, buenos días, todos perfectos, todos en condiciones, sin ningún problema, llevamos dos semanas así y que siga esto, porque bien, muy bien, todos disponibles. Hola Luis, Roberto Vasco y Onda Cero, los jugadores del Athletic, imagino que Valverde la Tarde también hablará de que están solo centrados en el partido de mañana, pero todo lo entorno en Bilbao habla de la Copa, ¿crees que se pueden despistar un poco? ¿O teniendo la Champions a dos puntos están a lo que están? No, no, seguro que no, hombre, a lo mejor si fuera una semana, la semana de antes sí, pero todavía quedan tres semanas, ¿no? Y además lo que digo, aparte de la Copa tienen un premio de poder meterse en Champions, o sea que sabemos la dificultad del partido y no les va a despistar absolutamente nada. Van a ir a tope, para mí es un equipo, pues como está, que por eso va quinto y pegado para entrar en Champions, con muchas cosas muy positivas, con jugadores muy buenos, fíjate, cuatro van a la selección española, o sea que es un partido de nivel alto, de nivel muy alto y que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder rascar algo, ganar o empatar si quiera. Hola Luis, buenos días, Fernández, Cadenaser, hace un mes y medio, te referías a ese tramo de calendario ante rivales más o menos de la clasificación del Alavés, como un mes importante, ahora cambia con rivales que están más arriba, ¿cómo afrontas o qué mensaje interno has mandado con este tramo de calendario que empieza mañana? Pues que juguemos a tope y compitamos a tope, yo creo que si algo nos ha caracterizado es que cada partido lo vamos al máximo, y si tú vas al máximo, pues seguro que contra algún rival de esto podemos rascar a luz, mal no sé si será contra el Atlético, contra la Real, contra el Atlético de Madrid, que recibimos aquí en cuatro jornadas, pues tenemos ahora cinco partidos en el que metes a Granada y Celta en esos cinco también, pero de los que tres son rivales de Europa o de Champions, o incluso de campeón de Copa, con respeto al Mallorca, que ya sabéis que me tira un poco ahí la fibra. Bueno, entonces a tope, a jugar a tope, a jugar nuestras bazas, a ir al máximo, a ver si podemos dar una alegría a nuestra gente, yo creo que es un partido que ellos lo valoran mucho, pero hay que reconocer que el Atlético está a un nivel altísimo, altísimo, es un equipo de autor, de hecho a lo que se quiere hacer son, es como digo yo, con su nivel es un rodillo, mantiene un nivel alto todo el partido, no baja nunca la intensidad, vaya ganando, vaya empatando, vaya perdiendo, hay maneras de contrarrestarlo, tenemos que tener mucho cuidado cuando les apretemos arriba, porque tienen a las dos, no sé, a las dos fórmulas uno por fuera, que como te cojan la espalda te destrozan, porque son balas auténticas, y sin embargo si te metes muy atrás, pues también te van metiendo en el área, entonces tenemos que intentar compaginar, ser valientes y tener muy claro cuando hay que apretar arriba, y estar muy fuertes en ese sentido defensivo cuando estemos más atrás, y después con el balón, bueno pues hemos hablado de dónde podemos hacerle daño, dónde podemos tener nuestras opciones, analizando un poco los dos partidos que hemos tenido aquí, reconociendo que han sido superiores a nosotros, en los dos partidos, en los dos partidos tuvimos unos tromomentos, allí con 1-0 tuvo un mano a mano Quique, que con el portero, que fue casi gol y que no la sacó, y allí con 1-0 también tuvimos dos claras, una de Samo y una de Yuli, muy claras, muy claras, que de la meterte, pues eso, pues saber sufrir, estar en el partido, y sobre todo aprovechar nuestros momentos cuando los tengamos, pero el equipo está bien, el equipo ya he visto cómo está compitiendo, con muchas ganas, con mucha ilusión, y a jugar un partido de primer nivel, contra un, siempre dije, el año pasado nos ganamos estos partidos, ahora lo que hay que hacer es competirlos al máximo y a ver si podemos sacar algo. Vamos por ahí atrás. Fran Spín, Radio Nacional, le quiero preguntar por Gorosabel, viene de hacer un gran partido, en las últimas semanas lo vinculan con el Athletic Club, ¿estas informaciones motivan al jugador o lo desconcentran? ¿Cómo se gestiona todo esto? Gracias. De nada, hola, yo creo que Gorosabel, no sé lo que va a pasar con él, porque yo ni le pregunto ni me meto en donde no me llaman, ¿vale? Pero vamos, si algo está demostrando Gorosabel es que es un profesional como la copa de un pino. Está jugando cada partido al máximo, jugándose el físico por el deportivo a la vez, en la autoridad el partido que se casca o el que se casca, o sea, que si juega bien o juega mal, no será por todo eso, será porque le sale un buen partido o le sale un mal partido, porque no son máquinas, y siempre buscamos que si esas cosas, cuando hay esas situaciones de rumores pueden descentrar a alguien, yo creo que no, que va a jugar a su nivel y después estará más alertado o no, pero desde luego la temporada de Gorosabel hasta ahora está siendo de 10, de 10, en todos los aspectos, no solo en cómo está jugando, sino en su implicación con el equipo, va al límite cada partido y ha sido para nosotros un fichaje acertadísimo. Fíjate que está esclisando Nahuel, que sabéis que Nahuel es uno de mis ojos derechos, de mis ojitos derechos y que le tengo un, lo tengo en muy alta estima, tanto futbolística como personal, y le está acertizando porque es que está a un nivel muy alto, o sea que, vamos a ver, ya veremos a ver qué pasa en el futuro, ahora mismo el jugador del glorioso y va a seguir rindiendo hasta el final, seguro. Sí, hola Luis, buenos días. Raúl Pando de Radio Uscarí. Esta vez sí que el día y el horario acompaña, sobre todo para la afición, ¿no? Sábado a noche, a tres cuartos de hora. Y para el equipo también, probablemente sea la mejor forma de afrontar un derbi en un momento bueno, después de ganar el otro día, holgados en la clasificación, en este sentido sin ningún tipo de angustia clasificatoria. Bueno, sí, es verdad, a lo mejor esta noche estamos a 7, nunca se puede saber, es fútbol, y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Aunque sean 7, siempre digo, ¿eh? O sea, 7 sería una distancia todavía muy considerable, ¿no? Pero siempre es nosotros pensar en lo que es... Desde el primer día dije el mismo mensaje en el vestuario y creo que aquí también, que tenemos que creernos que vinimos a primera para competir, no para ser un comparsa, no, no, a cada partido luchar al máximo. Después sabemos nuestras limitaciones y que hay equipos mejores que nosotros. Eso, y además tenemos que saberlo, o sea, es que eso es lo que nos ha hecho competir. Nosotros sabemos que para ganar al Atletic tenemos que hacer un partido completísimo. Estar acertados, ganar los duelos, que cada jugador del máximo nivel para poder tener opciones. O sea, incluso ni haciendo un gran partido a lo mejor perdemos, porque son mejores que nosotros. Pero es que eso no... O sea, no hay ningún problema por decirlo. Por eso estamos como estamos. Porque reconociendo eso vamos al límite cada partido. Entonces, con eso, vamos a jugar en un horario fenomenal, en un estadio que seguro que tiene una grandísima entrada, con nuestra mayoría de gente que pueda ir y ojalá nos vengamos para allá con algo positivo. Si no, pues a seguir, como hemos hecho todo el año, pero la ilusión, desde luego, no la quita nadie y ojalá le podamos dar una alegría a todos los aficionados que se desplacen. Javi. Buenas, Luis. Javier Blanco para Balón Parado. Son casi 20 años los que lleva la Lave sin ganar en Samamés, desde la temporada 2005-2006. No sé si este dato supone para vosotros una cícate más para lograr la victoria mañana. Pues no, no lo sabía. Te había llevado mucho tiempo sin ganar en Sevilla. ¿Os acordáis además que lo dice en la charla? Y bueno, pues ojalá, ojalá, ojalá sea así, pero es que al final es verdad que buscáis muchas cosas, referencias, y nosotros al final lo que hacemos es competir el partido al máximo. Ojalá rompamos esa estadística, ojalá. No es fácil, pero ojalá, ojalá pueda ser así. Vamos a por ello, vamos a ver. Hola, míster. Hola, Diego. Hola, Diego. Hola, para la victoria. Hablado de que el equipo, sobre todo, le va a poner mucha ilusión y mucho ardor mañana al partido, pero si uno mira los números de las últimas nueve jornadas, que supongo que lo ha mirado, en las últimas nueve jornadas, es cierto que el Athletic ha hecho la manchada de meterse en la final de la Copa, pero en las últimas nueve jornadas están empatados. Han sumado 15 los dos, es decir, que a partir de ahí, hablando de fútbol, el rendimiento último de ambos en liga es idéntico. Sí, pero ha jugado muchos partidos en esta semana. Yo creo que eso al final se nota. Aparte, y es una opinión personal, como entrenador de fútbol, aparte del gran equipo que tienen y del gran fútbol que están haciendo, el Athletic, cuando después tiene domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, a cualquier equipo se nota eso, se nota eso. Las plantillas, cuando tienen que jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, es un desgaste grande. Yo creo que un poco la Real, por ejemplo, ese desgaste que ahora ya no va a tener, la Real va a ser mucho más peligrosa aquí al final del Athletic y no lo ha tenido. Cuando lo ha tenido es que es difícil, es difícil mantener esa exigencia. Esta semana vienen tranquilos, tienen la semana que viene que no hay liga, entonces me espero al mejor Athletic posible, al mejor. No han jugado ni entre miércoles, ni tienen partido miércoles, no tienen ni partido el domingo. O sea que me espero al mejor Athletic, el mejor Athletic con todos sus titulares, con todos sus jugadores de primer nivel, jugadores que valen muchísimo en el mercado y ya te digo, a competirle nosotros a hacer nuestro fútbol. Es verdad que en estos últimos partidos de liga estamos un poco igualados porque han tenido empates, pero hay que reconocer que por algo van quintos. O sea, no se lo regala a nadie, es porque están haciendo un año sensacional. Pero si a la vez compite como están compitiendo, vamos a tener nuestras opciones. Y después ya, claro, lo que hablamos, vamos allí en copa, te ponen 1-0 y tienes dos mano a mano, no metes ninguno, pues es complicado. Entonces tenemos que estar acerdados cuando tengamos esos momentos. Esa es la clave. Sí, misterio. Yo me quedo un poco con la mosca detrás de la oreja, con la respuesta sobre Gorosabel. Yo entiendo que no es el portavoz del club. Pero como últimamente los entrenadores casi se convierten en eso, se lo voy a preguntar. Da la sensación de que, primero, los detalles del contrato de Gorosabel no son frecuentes en el fútbol. Es decir, pagar una pequeña cantidad de traspaso por una temporada no es normal en el fútbol profesional. Y segundo, da la sensación de que el Alavés no va a pelear por él. Con el trabajo que está haciendo, ¿no cree que si hay algo de eso, si está peleando por él? Primero, es verdad que nos están haciéndose los portavoces. Cuando nos decíamos que ser los portavoces, porque hablamos 720 veces a lo largo de la semana. Ya no solo en la prueba de prensa, en el previo, en entrenadores conjuntos. La verdad que nos están volviendo locos a los entrenadores. Pero bueno, a partir de ahí, yo no sé. Y además quiero que me gusta ser así. No tengo ni idea de si se ha pagado, no tengo ni idea de los contratos. Pero ni idea. Además es que no quiero saberlo. Nunca. Siempre le digo a los directores deportivos que no me digan nada de lo que cuesta un jugador, de lo que gana, de lo que cobra. No quiero saber absolutamente nada. Sí que cuentan conmigo para decirme, este jugador te gusta, no te gusta, pero en eso no entro. Además, no solo aquí, en todos los sitios. Creo que tenemos que estar ajeno a todas las direcciones. Entonces, no lo sé. No sé ni lo que costó, ni lo que hemos hecho el contrato, ni si ahora están peleando. Que es un jugador para nosotros apetecible, sí. Ojalá pueda seguir con nosotros. Si me preguntas a mi entrenador, lo renovaba ahora mismo automáticamente. Y ahora ya, a partir de ahí, no sé nada. Porque además es que ni le pregunto. No me desgasto en eso. Me desgasto en el día a día, en saber, en lo demás. Incluso a veces me entero que un jugador ha renovado, pues muy bien. Otra cosa es, me ha preguntado, oye, ¿quieres que renuevemos el jugador? Digo, sí, pero no me entero cuándo lo renueva. Oye, hemos renovado el jugador, porque ya le he dicho yo. Pero no me entero si hay un tira floja, si están más cantidad, menos cantidad. Tengo absolutamente ni idea de eso. De verdad, ni idea. Bueno, ya ha metido en harina. Y le pido disculpas porque entiendo que a partir de ahora se va a repetir bastante la pregunta. ¿Qué hay de lo suyo? Nada, a seguir. Lo suyo es que ahora me iré a comer y mañana a jugar en Bilbao. No hay ninguna cosa. O sea, no está hecho el objetivo, siempre os lo digo. Cuando esté hecho, habrán las cosas que tenga que haber. Pero ahora mismo solo me centro en el Atletic. De verdad, es una sensación y no tengo por qué esconderla. Ni una palabrita han cambiado, ni nada. En un momento, hablamos de muchas cosas y el contacto es total, pero no hemos hablado de nada. Si hablas de minoración, no ha habido ni nada. No nos hemos sentado todavía. Es la verdad. Y además, creo que tiene que ser así hasta que no se haga el objetivo. De verdad, creo que tiene que ser así. Chao. Sí, Luis. Por el tema de los derbis, te quería preguntar. Te cuestionaba el compañero ahora por los 20 años de la victoria en Bilbao y tal. Pero esta temporada, los dos contra Sasuna, también los dos contra Atlético, entrando en la Copa. Fue el empate de 90, además, cuando estaba ganado el partido. No sé si se habla dentro del vestuario o sin más. Es que se ha producido así esta temporada estos resultados y punto. No, es verdad que al final son derbis o en partidos especiales. Nos hubiera gustado el día de la Real. Además, es una pena porque teníamos la victoria hecha hasta el último momento. Y es verdad que es una pena que los derbis no hayamos podido darle una alegría a nuestra afición. Pero si me dices, fíjate lo que voy a decir, pierdes en Bilbao o todos los derbis y te salvas sobrado, pues lo firmo. A veces se han ganado derbis y hemos estado con el agua aquí. O incluso se ha descendido alguna vez. Entonces, creo que ojalá podamos dar. Porque es un partido sentido, es un partido más bonito. Pero al final, a mí lo que me importa es mi objetivo final. Que cambie alguna victoria por alguna del derbi también. Si lo pudiese hacer, lo hago. Pero si no se ha dado, no se ha dado. O sea, que no se habla. La mañana es a un ambiente, a disfrutarlo, a pelearlo. Y lo que te digo, sé que si ganamos va a ser especial para nuestra gente. Pero si no ganamos, pues no será porque el equipo no lo haya esforzado, no se haya intentado. Y si no se consigue, pues no se consigue. Al siguiente, pero yo al equipo lo veo bien. O sea, siempre lleváis tiempo viéndome aquí. Que ganemos, empatamos o perdamos, el equipo está bien. Y está en su nivel, en el nivel que tiene que dar, compitiendo al máximo. Y a veces incluso jugando bien o haciendo bien las cosas no nos da para ganar. Pues porque somos lo que somos, pero sí que nos da para estar en una situación compitiendo al máximo, sin de momento, sin ningún tipo de agobio. O sea, que eso hay que seguir. Luis, vuelves a tener a tres en la sub-21, que acaba de salir la lista. No sé si es motivo de alegría o a veces un poco de preocupación también, ¿no? No, siempre es alegría. Alegría por los tres chicos, alegría por Apcar, alegría por Giannis, al que le mando un mensaje de cariño desde aquí, que está en una situación ahora de que entra poco y tal, y está entrenando como uno más a tope, intentando llamándome a la puerta para que le dé esos minutos. O sea, que también me alegro cuando lo convocan a todos. Y bueno, pues significa eso, que tenemos chavales jóvenes, es verdad que dos no son nuestros, pero tenemos chavales jóvenes que se han consolidado en primera y que este año para ellos ha sido muy importante. Me pongo el ejemplo de Antonio Blanco el año pasado, que fue a Cádiz y no terminó de arrancar y tuvo que bajar a segunda para demostrar el tipo de jugador que es. Entonces creo que contentísimo de que Antonio, por ejemplo, se haya consolidado en primera y que de esos tres chicos sigan estando ahí haciéndolo bien, porque es para un orgullo para nosotros. Bueno, la semana que viene será rara, porque encima creo que habrá convocatoria de selección del País Vasco. Entonces no sé a quién me quitarán o nada, pues bueno, nos podemos juntar con Alberto y con Ollane entre los cinco que se van y si me quitan alguno más para hacer una pachanguita o algo así, sea una semana muy extraña.